La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.hora con el corazón radio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes hora con el corazón radio.com en comunión con cristo martes 6 de febrero de 2018 quinta semana del tiempo ordinario memoria de santos pablo mici y compañeros mártires pablo nació en el japón entre los años 1564 y 1566 ingresó a la compañía de jesús y predicó el evangelio entre sus conciudadanos con óptimos resultados al recrudecerse la persecución contra los católicos fue apresado con otros 25 después de soportar duros escarnios fueron llevados a la ciudad de nagasaki en donde fueron crucificados el año 1597 en la víspera de este día martes 6 de febrero de 2016 quinta semana del tiempo ordinario hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el las tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve está tomada del libro de los proverbios capítulo 3 dichoso el que encuentra sabiduría el que alcanza inteligencia adquirirla vale más que la plata y su renta más que el oro es más valiosa que las perlas ni se le comparan las joyas te gusta un corazón sincero en mi interior me inculca sabiduría oremos dios nuestro que revelaste a pedro tu plan de salvar a todas las naciones danos tu gracia para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a tu designio de amor y salvación universal por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén State herida y del padre arrago y ya